hoy vais a ver cómo hacemos nuestras burgas de guayú fijaros qué carne siempre picamos las piezas más nobles del animal más jugosas para no tener que meter grasa no necesita grasa con esto es una es un paladero es un morder que explota en la boca de sabores muy suave y bueno y lo dicho el paladero es de los que se deshace en la boca hay que dejarlo siempre poquito de hecho rojito por adentro la carne 100% guayú ni 80 ni 90 100% guayú amasamos bien amasados le ponemos el puntito solamente de apaño para no matar el sabor y allá vamos cortadas uniformemente del mismo grosor por un sitio que por otro este tamaño es muy bueno un dedito un dedito y medio para que tengan el jugo adentro venga no lo penséis pepechuleto.com 24 horas a toda españa 48 baleares y europa y